Te voy a regalar unos chocolates, unos Ferrero Rocher, así deliciosos, rellenos de crema de avellana, deliciosos. Entonces regálame, si lo vas a hacer, hazme uno de ellos. Oye, Vane, ya me regañaron que porque te voy a regalar unos chocolates Ferrero Rocher, entonces me dijo Coserra Castillo que no, que fueran que bo. Coserra, esos chocolates de Coserra, deliciosos, y tú matame lo que tú quieras, porque este, este es barato. ¿Noventa segundos?